Y carnales vayan juntando una feria, vayan ahorrando una lanita carnales porque la segunda y tercera semana de febrero se va a poner bueno para la afición santista Ya el club sacó a la venta o al público más bien la venta de boletos para el partido contra el América y el partido de la Conca Champions Ya está en la página oficial de Santos Laguna y vamos a ver primeramente cuánto te cuesta el boleto para ir al estadio al TCM y ver el partido de la América contra el Santos Y aquí estamos viendo carnales que el más barato anda en los 345 bolas que es la cabecera carnales Posteriormente le sigue el Oriente 495, Oriente Central 585, Terraza Olox 865, Nivel Club 865, Poniente una Mirpa y Platea 1425 Entonces ve haciendo tus números, ve sacando la cuenta de lo que tienes que ahorrar para ir al partido contra el América carnales Que por ahí muchos andan diciendo que no van a querer ir o no quieren ir por esta forma de manifestarse contra el club Cada quien está en su derecho de hacer lo que quiere, cada quien tiene el derecho de hacer con su dinero lo que le plazque con su tiempo Al fin y al cabo ellos saben cuál es su prioridad carnales pero por lo pronto aquí está Pero me llama la atención carnales que el partido o más bien los boletos contra el América están más caros carnales que el de la Conca Champions Y cuánto cuestan los de la Conca Champions carnales pues vamos a verlos aquí en cuánto andan estos boletos La verdad yo me impresioné carnales, yo me impresioné y aquí lo estamos viendo El partido es el martes 15 de febrero carnales Entonces si no sabes a dónde llevar a tu pareja ahí está, ahí está El 14 de febrero cae el lunes, los lunes no se trabaja Bueno dirán los albañiles no, pero el martes 15 de febrero pues ahí está Tienes un partido contra el Montreal de Canadá de la Conca Champions Entonces ahí puedes negociar ahí con tu morrito, con tu morrito Y eso es que mejor nos esperamos y nos vamos y nos festejamos el martes 15 de febrero En el TCM porque nuestro poderísimo Santos va a jugar su primer partido de la Conca Champions carnales Y aquí están cuánto valen y están bien varas carnales, la neta les conviene mejor ir al partido contra el Montreal Porque la cabecera vale 100 bolas, el Oriente vale 100 bolas, Oriente Central 100 bolas Terraza Olox 150, Nivel Club 150, Poniente 150 y Plateas 190 bolas Ahí está, baratísimo carnales, el club quiere que vayan, el club quiere llenar el estadio Bueno hasta donde la Secretaría de Salud se lo permita, quiere que esté al filo Entonces carnales pues ahí está, fíjense como me llama la atención Realmente si le están, o al menos aquí con la venta de boletos Como que si le quieren dar prioridad a la Conca Champions Los jugadores ahí nos dimos cuenta como que no Pero al fin y al cabo ya, ya la directiva ya pues agarró el rollo Ya en la conferencia del sábado pasado dijo que perdón, me equivoqué Estamos un poco alejados de la afición, ya le trajimos el delantero que querían Órale pues, y bueno pues aquí está el boleto para la Conca Champions Los dejó bien baras carnales, neta y todavía porque cae en quincena carnales Y un día antes fue el día del amor y la amistad y pues ahí está Que mejor regalo que le puedes dar a tu novio o a tu novia que es hincha santista Ahí está, se lo puedes dar facilito y decirle mi amor vamos para allá Porque están en 100 bolas y el más caro en 190 carnales Entonces viene ahí por la directiva de mi Santos Laguna Al tener esos precios, yo creo carnales que si, que si así se manejaran en todos los partidos No hombre que bárbaro, otra cosa sería el estadio no Porque por ahí muchos ahí comentan que la verdad el boletaje en torneo regular Si es un poco caro carnales como lo estamos viendo en el partido contra la América Que es el martes 12 de febrero, pero lo que les decía si llama la atención Porque el partido contra la América obviamente es la América Y es uno de los partidos que el aficionado de cualquier equipo quiere ver Entonces tiene más jalón un partido América contra Santos O tiene más jalón un partido de Conca Champions Cualquier equipo que esté jugando contra el Santos Póngame ahí en los comentarios carnales Pero pues ahí está, 345 bolas el más barato y el más caro que es platea 1425 Sacaron paquetes también carnales, ahí sacaron algunas promociones En el pack de América contra el Montreal Y aquí lo está poniendo la cabecera 425 Con un 20% de descuento pues para este paquete carnales Entonces el Oriente 575, Oriente Central 665 Nivel club 985 Y ahí están viendo poniente 1120, plateas 1575 Y EOLOX 985 en ese combito América contra el Montreal Con una vigencia hasta el 12 de febrero ya a la venta Dice exclusivo en santos.mx boletos o taquillas del TC Entonces lánzate carnal si te anda fallando el internet o no le entiendes muy bien a este rollo Lánzate al estadio y ahí los puedes encontrar carnales Pero bueno, ahí está la información carnales de la venta de boletos Ya accesible carnales Creo yo el más barato es el partido contra el Montreal Que la verdad estaba viendo yo Que no es un equipo así protagonista El Montreal de Canadá carnales Entonces pues la directiva al poner esos boletos tan baratos Quiere que se llene porque realmente Si quiere, quiere seguir avanzando Por supuesto como aficionados también queremos seguir avanzando ¿Qué va a pasar con el colombiano? Se hablaba de que en la semana Bueno, en el partido previo contra el Atlas Estaría tramitando cuestiones de visa carnales Ahí Dante Lizalde dijo que pues acelerando O si las cosas se dan Ya estaría en valoración de Pedro Caixinha Meterlo a jugar contra el Atlas Porque Dante Lizalde dice que ya está a nivel Que no hay necesidad de ese proceso de adaptamiento Pero pues al fin y al cabo El técnico es el que valora Entonces el colombiano pues va a llegar chambeando Carnales o tiene que llegar chambeando Por eso es que digo yo Se tiene que apresurar con este papeleo de visa Ojalá que todo esté para que antes del partido contra el Atlas Y se pueda ver al colombiano Harold Preciado En el partido del Atlas Y ver cómo va a correr la vaina ahí con el parce Pues no Los otros refuerzos Leo Suárez y Piziquilos Definitivamente tienen que estar sí o sí En el partido contra el Atlas Al menos Leo Suárez ya levantó la mano Y decir aquí estoy Caixinha Méteme cuando quieras Yo ya tengo con que Y creo yo Que si va a ser el jugador obligado ¿Por qué? Porque pues hay que recordar Jordan Carrillo salió expulsado Entonces creo yo Que ahí entraría Leo Suárez en la posición De extremo derecho Y ahí está un preciado En la posición de extremo izquierdo Jugando con el media punta Como es el huevito Lozano Rápido tendría el partido contra el América Y ahí creo yo Que el colombiano Tendría que estar jugando Si es que no puede jugar contra el Atlas Y ahí tenía que Tiene que estar ya jugando Como titular el colombiano Porque nos los han vendido Como un killer Los números lo avalan Afición colombiana Que se ha metido A comentar en el video Que hice de Harold Preciado Me apuesto que nos llevamos Un buen jugador Y que el Deportivo Cali Le va a pesar Haber soltado A Harold Preciado Entonces ahí está El cartel Que trae el colombiano Harold Preciado Nada que un proceso de adaptación Creo yo Tiene que llegar a chambear ya Si se puede contra el Atlas Que juegue contra el Atlas Que juegue contra el América Y que juegue La Conca Champions Pero si no se puede contra el Atlas Definitivamente tiene que jugar Los dos partidos Contra el América Y contra el Montreal De titular Pero por lo pronto Ahí está carnales Los boletos Ya los dije O se los repito En el partido contra el América Pues el más barato Es de 345 cabecera Y el más caro 1425 plateas Y en el partido Contra el Montreal Pues la verdad Todos Todos están baratísimos Carnales El más barato 100 bolas Y el más caro Que se platea 190 pesos Ahora La carnal La neta Vale la pena Ir al del 15 de febrero Contra el Montreal Y están Super baratísimos Si no vas a ir contra el América Pues ahorrate esa feria Y lleva a tu pareja Al partido Contra el Montreal En la Conca Champions Nos vemos raza Cuídense Dios me los bendiga ¡Gracias!